¡Suscríbete! Porque, pues ya ven que a ella la acabo de adoptar. Y bueno, pues me llegó con este, esta cosita para su cabello, esta bandita. Y me súper encanta. Creo que se le ve súper, súper bonita. Se ve súper linda con gorritas también. Pero me encantó cómo se ven estas banditas. Entonces, bueno, fui a la tienda de segunda a comprarle ropita. Y vean todo lo que encontré. Encontré un montón de bolsitas de lo que vienen siendo banditas para el cabello. Eso fue de pura chiripador, así que como dicen. Porque la verdad es que yo nunca había visto, o sea, ese tipo de cosas. Y la verdad es que como yo no tengo niñas, no tenía ninguna niña antes de tenerla a ella. Así que la verdad es que nunca había puesto atención. No sabía que tenían eso. Pero hoy que anduve ahí, vi que tenían un montón de banditas. O al menos eso parecen, que son banditas. Y pues decidí comprarlas. Entonces, pues hoy va a ser un abriendo bolsitas, pero de banditas para Leilani. Y bueno, pues al final del video. Ahorita no me las vamos a estar abriendo, viéndolas. Y al final del video, pues, este, estaremos, se las estaremos midiendo algunas para que vean cómo se le ven. Y ya después se las verán con Aofix y así. Pero pues, déjenme les muestro. Estas dos eran de 1.98, 2 dólares cada bolsita. Pero este tenía en el 30%. Entonces me salió como en unos, ¿uno qué? Unos 50 más o menos. Estas dos. Y bueno, esta fue de 1.98, esta también. Entonces sí, estas fueron de 2 dólares cada una. Gracias mucho, pero en realidad, por lo que se ve, son muchas. Espero que me salgan lindas, porque la verdad, como les digo, nunca he comprado. Pero bueno, sin más ni más, vamos a empezar. Vamos a ver cómo se le ven a Leilani al final del video. Estoy muy contenta ver esta pequeñita. Saluda a Leilani. Saluda. Oh, su cabecita. Hola. Pues vamos a ver las cosas. Vamos a ver con esta, que fue de 1.98. Y pues vamos a abrirla. Vamos a ver qué nos sale. Esperemos que tener suerte, porque les digo, más o menos se ven. Y casi os cogí así como que las que tenían más colores. Tenían otro par de paquetitos, pero la verdad es que no las agarré todas, porque pues ya traigo un montón. Pero bueno, la primera es esta. ¡Vean qué belleza! Esta es un color menta. Está muy bonita. ¡Vean qué bonito se le va a ver! Sí, es un color menta, vertecito así, muy lindo. Un moñito. Y viene esta. ¡Ay, esta qué bonita! ¡Vean! Y estas, de hecho, algunas, no sé si le vayan a quedar todas de lo largo, pero pues si no le quedan a estas, igual las coso y ya las puedo hacer más chiquitas. Entonces eso no es problema, porque sí, esto estoy viendo que se ve un poquito grande. Pero sí, como les digo, si le quedaran grandes, pues nada más de coserle o de pegarle con silicona y pues ya se hace más chiquita. Pero vean esta qué bonita. Es una rosa y también es así de elástico y trae un moñito. ¡Esta, vean esta qué bonita! Esta trae así como arrugadita esta parte. Y trae igual un moñito como con una florecita acá. ¡Ay, esto se le va a ver bien! Y viene una en blanco, también con moñito, pero es un moñito más grande. Vean eso. ¡Ay, qué lindo! Y viene este, este es un moñito. Este no es un moñito, es de clip. Pero lo bueno es que ella tiene cabellito, entonces se le puede poner, no se lo voy a poner, voy a ver cómo, porque no le quiero dañar su cabello y es de este tipo. Entonces, bueno, igual y se lo puedo poner alguna bandita, por ejemplo, así. Y ya se lo puedo poner sin maltratarle su cabellito. Esa es otra idea que puedo hacer. Viene esta. Esta está muy bonita, pero esta es una de las que les digo que, les digo que tengo que, yo creo que, le voy a tener que, para podérsela poner, le voy a tener que agarrar. Porque está muy bonita, vean, esta me encanta. Esta está muy bonita, pero, pues, el color está muy demasiado grande. Pero vean, es así. Está súper linda esta, aunque dice aquí. Oh, esta es de Toys R Us. Wow. Y la última de esta bolsita es esta y es otra en rosa, pero es diferente. Vean, esta es como de tul y traía esto así en, en color este, como plateadito. Y ahora vamos con esta bolsita, que esta también me costó $1.98. Y viene, oh, vean, viene esta enorme. Viene esta súper grande y, bueno, esta igual. O sea, quisiera poder nada más de, nada más de doblarla. Pero vean ese muñote. ¿Qué les parece ese muñote? No, ¿verdad? Y viene esta. Esta me encanta. Vean, esta se me figura así como para Halloween o bueno. Cualquier ropa, obviamente, de esos colores. Pero creo que en Halloween esta sería genial para Halloween. Porque vean, los colores, este, están muy, muy de Halloween. Y viene esta. Oh my gosh, vean, esta enorme. Vean este muñote. Esto, qué risa. Vean, viene esta, traía así adentro un, como este así, como de brillo. Trae como una, una perla en, en moradito, con brillo. Y luego es una flor. Y trae esta bandita. Wow, vean eso. Está del tamaño de su cara. No todas se las voy a poder poner, creo. Ah, esta está como más, más justa. A ver. Ah, esto creo que es un zapato. Esto creo que es un zapato. Porque vean, tiene como que, eso estoy casi segura que es un zapato. Creo que es de los que van así, atado de abajo y luego así. Porque vean, trae dos maneras de agarrarse. Viene esta, esta otra en gris también me gusta. Pues porque las grises creo que están muy bonitas. Vean, es esta y esta es así, como ancha y se la puede poner en toda la cabeza. Very cute. Y por último viene esta y esta es tejida. Vean esta que bonita. Esta como que, como que alguien la tejió y bueno, le pusieron este, un moñito acá. Esta también, también está muy bonita. Bolsitas. Vean, y tienes muchos, muchos liritos ahora. Y bueno, ahora vamos con esta que esta les digo que me salió con descuento. Así que aproximadamente como unos cincuenta me costó esta. Bueno, la primera que viene es esta. Ay, vean esta que bonita. Esta se viene en bolsita sola. Vean esta que linda. Esa es una en amarillo y es así como que más gruesa. Y trae esta, este moñito acá. Wow, esa está muy bonita. Vean eso. I like that one. Esa está linda. Y viene esta. Que trae esta floresota. Trae esta floresota y trae esta banda en verde con rosa. Viene este que se le cayó a algo. Vean, es como un moñito. Pero esto es lo padre de este que igual puedes nada más hacer así como por ejemplo esta. Y se le puede quitar esta y se le pone esta. O sea, por decir verdad. Entonces ahí tengo elásticos y pues puedo hacerle una. Este otra. Como de Bell Army. Vean. Colores así como camouflage. Camuflajeado creo que se le dice. Esta. Viene esta. Muy bonita. Es muy parecida a esta pero es diferente. Porque vean la flor. Es diferente. Y aparte esta es más gruesa. Esta tiene esto aquí y esta no. Solo es parecida pero es diferente. Viene esta flor. Y este también es de clip. Y volvito. Viene un moñito. Que este me recuerda mucho a los moñitos ochenteros así como de cintas. Vean, este tiempo se usaron. Este es de listón. Pero en aquel tiempo se usaron mucho unos así que eran de cintas como para zapatos. Díganme si se acuerdan algunas de ustedes de esos. Y viene este que es una flor. Y es de clip. Y la última de esta bolsita. Esta bolsita no me gustó mucho la verdad. Viene esta. Que es en amarillo. Y trae una flor. Esta está bonita también. Pero no. La verdad es que estas no me gustaron mucho. Creo que de estas mi favorita fue esta. Esta sí está muy bonita. Y aparte está chiquita como para ella. Me gustó también esta. Y me gustó también esta. Y ahora vamos. Oh, oh, Leilani. ¿Quieres tu chupón? Ahí está. Ahí está su chuponcito. Y bueno, también compré esta otra. Y bueno, esta también fue de $1.50 porque era de $1.98. También tenía descuento. Así que pues vamos a abrir esta. Y la primera que viene es este moño. Bueno, súper enorme que no me va a servir para nada para ella. Porque está súper, súper grande. Y viene este. Ay, vean. Este es como de plumas y cafecito. No sé. Este como que me gusta. Es así. Y viene esta. Ay, vean. Este en azul. Y trae este. Trae estas ciritas. Y vean. Son cupcakes. Y son este animalitos. Trae una jirafa. O un león. O un elefante. Y bueno, trae cupcakes de diferentes colores. Esta está muy bonita. Esta me gusta. Y viene una en moradito. Es esta. Es así de esas gruesas. Y bueno, trae este moñito. Es en morado. Viene esta. Que trae esta florezota. Sí. Viene una en negro. Ah, está bien agrapada. Esta. Esta. Viene esta. Ay, vean. Esta. Trae a. Tiene la doctora juguetes. Y esta también se le puede agregar a cualquier. A una así, por ejemplo. Vean. Qué bonito se vería. Si se le agrego a una de estos. Super cute. Esta la pienso arreglar también. Y pues por último viene esta. Así que. Vienen muchas. Y bueno, esa ya fue la última. Y bueno, mis hermosos. Estas fueron todas las que nos salieron. ¿O? Un montón. Algunas que sí. Por ejemplo, esta me gustó mucho. Esta me gustó mucho. Esta. Esta. Las grises están muy bonitas. Esta está preciosa. Así que pues. Vamos a ver. ¿Cuáles le quedan más bonitas a Leilani? Espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Y si quieres ver qué ropita le compré. Porque le compré unos outfits súper lindos. Si quieres verlos. Pues nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye. Bye, Leilani. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!